Buenas a todos, seguimos en Portia Y madre mía, como nieva, eh Mira los hillos, como se duerme Bueno, el caso es que me ha surgido un problemilla Bueno, os comento En primer lugar ya estamos en la versión 1.0 de Portia Vale, estamos en una versión alfa Que era la 10, y hemos pasado a la versión Final 1.0 Con lo cual quiere decir que el juego lo dan por finalizado Y aunque seguirán seguramente actualizándolo O eso, espero Por si hay que corregir fallos Lo sigan haciendo, el caso es que Ya he hecho esta misma introducción Ya os he contado las cosas, de hecho Eh, si echáis un cálculo Hoy es día 15 de enero Cuando yo estoy grabando esto Y seguramente lo veáis bastante después Pero bueno, el caso es que He empezado a jugar y los controles no me iban Y ha sido como una de, ¿Cómo? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? Así que esta es la segunda vez que voy a intentar Iniciar el juego, después de explicaros que esta es la versión Final del juego Vamos a ver si somos capaces Los carteles Han pasado muchos a inglés De hecho, si no me equivoco Ahora nos tienen que dar a elegir Aunque nos deja continuar la partida No me... Vale, ahora el teclado me funciona Y ahora, primera novedad Nos deja elegir un día para nuestro cumpleaños El caso es que, claro, tenemos primavera, verano, otoño e invierno Yo, como ya os he explicado antes Aunque no lo sepáis He decidido hacerlo en verano Porque el verano me mola ¿No? Me mola el buen tiempito y esas cosas Y como mi cumpleaños cae y es... Bueno, es Cae no, es el día 1 He dicho, pues el primer día del verano ¡Pum! Va a inaugurar Mi cumpleaños Vale, ahora parece que el teclado me responde O sea, que va bien, va bien Entonces, si yo ahora me vengo al verano Pone que es mi cumpleaños ¡Ya tenemos cumpleaños! Entonces, si yo me vengo aquí Cumpleaños desconocido A ver, si yo lo cojo y lo vuelvo a colocar Día 1 de la sesión 2 Bueno, 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 bueno Vale, poquito a poco se va a ir actualizando esto Madre mía, madre mía Aquí han actualizado algo más Nada, ¿no? Dejar de cosechar cultivos A ver, opciones de ayuda Dejar de cosechar cultivos Dejar de recoger productos de animales Dejar de recoger Dejar, dejar, dejar Dejar de añadir fertilizante para plantas No, 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 no Yo quiero que todo eso me lo hagan Opciones de ayuda Dejar de cosechar Ah, vale, yo entiendo Que si yo, por ejemplo, pongo Dejar de añadir comida para animales Automáticamente me la añade No lo sé Bueno, el caso es que es No, no lo tiene que hacer un crack Un crack que se quiera venir a casa Vale, vamos a echar un vistazo Un poquito a todo Vamos a reorganizarnos un poquito Y ver si trae alguna novedad más Porque yo por lo que he estado viendo En el texto que nos han puesto Básicamente dicen que Han corregido errores Vale No han dicho nada más De hecho, como veis La primera sorpresa es Que ya podemos elegir Nuestro cumpleaños En habilidades también Por lo visto ya han corregido Algunas que no lo cogían bien Y demás El menú Está listo En cargo de los gremios Vale En manualidades Creo que todo sigue igual No han tocado nada Ahora se escucha el pasar Las páginas Que antes no se escuchaba Así que está guay Vale Esto me imagino Que seguirá todo igual No sé si se habrán metido Algún objeto nuevo Me imagino que no A priori que conozcamos Que yo me imagino Que luego se irán poniendo Muchas más cosas Y de máquinas Efectivamente Teníamos todos los de aquí Y nos faltaban tres Por explorar Que creo que Si no me equivoco Creo que tenemos que ir a darle más Aunque no lo tengo muy claro Vale Las relaciones Parecen estar exactamente Igual que antes El mapa de casa Pues poco podemos hacer El calendario Ya hemos visto Lo que había Y Colección Erizo Pendélago Señora Ah esto que hay que hacer Fotos de De las cosas Llama colorida Erizo Pendélago Uh Hay que hacer fotos Vale vale No 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 quiero hacer foto ahora Bueno esto sigue igual ¿No? Rotar posición Distancia Venga venga Perfecto Pues ahora vamos a salir para afuera Vamos a ver si de aquí Ha cambiado algo De hecho los mensajes de abajo Antiguamente estaban Prácticamente todos en español Ahora vemos que Ya hay alguno más En inglés Así que bueno Vamos a ver Nuestra granja Sigue todo igual Si hago la foto A la farola Para Emily Eso lo habéis corregido Sigue igual Sigue igual Vale Bueno No pasa nada No pasa nada No nos mosqueemos por ello Bueno aquí las máquinas Siguen haciendo un ruido infernal Pero bueno No hay problema No hay problema Todo esto ha cambiado Hay algo nuevo Recogemos esto Recogemos Vemos que nos están dando experiencia Los 48 No No se si antes también nos la daban La verdad No me he fijado en ese aspecto Si por recoger Cosas nos daban experiencia Bueno Por lo pronto damos Un vistacito rápido A todos los animalillos Vamos a ver la comida Que no se les haya reseteado Ni nada Por el estilo 47,50 No Vamos a ver como anda el caballo Mira Mira te ponen Opciones Vale Para elegir el 1 El 2 Vale Opciones rápidas A las cosas Me gusta Venga La acariciamos La cinemática ha cambiado Antes era mucho peor Ya la han corregido O sea que guay guay Vale Volvemos a acariciar Si efectivamente Ya se le ve a distancia No se transparenta Corregido Perfecto Bueno 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 Hoy va a ser como un retome Ah por cierto A ver El rollo de alimentar 16 de 30 No pone cuanto le suma cada cosa Eso lo han quitado No se muy bien el por que O si es simplemente Porque han decidido Que en vez de que cada cosa le sume Sea todo por igual No lo se Vale Teniamos entrenando Me imagino que habrán pasado Las 8 horas Y no se si la habrá subido Pero bueno Vamos a volver a darle A entrenar Eh Utilización de resistencia De carrera Le entrenábamos resistencia ¿Verdad? Si Resistencia Entrenando resistencia 10 horas Perfecto Mientras que entrena resistencia No lo podemos llevar No Vale Pues le dejamos ir de momento Bueno aquí nos faltaba la madera Que no se cuantas habrá hecho 5 10 Y 6 Vale Esto va bien Esto va bien Vale Esto como son actividades de poder La verdad es que va bastante bien Pero por aquí ya tenemos Combustible agotado Vale Ahora sigue Sigue haciendo Dale a lo tuyo Vale Esto tarda más Acabarse el combustible Por suerte Como suena la máquina Nos da experiencia Yo creo que antes no nos daba Esta experiencia Y ahora han subido Para que nos dé experiencia Todo lo que recojamos Así que ni tan mal Efectivamente Ahora todo lo que recojamos Y cosechemos Y hagamos Nos va a dar experiencia Así que muy guay Esto sigue sin poder recogerse ¿No? No Vale Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahí ya no puede ser Toda de colonics Esto es un error Esto para mandar un mensajito A los de juego Y decirle Oye perdón Las placas Si no te importan Me las puedes quitar Cuando me equivoque Al ponerlas Porque soy muy torpe ¿Sabes? Te puedo equivocar ¿Sabéis que tenemos 49 de madera dura Y necesitamos 50? A ver Manual Recuperar Manual Ah manual Para ver Otra cosa Vale vale O sea que Podemos ver el manual Que antes no nos dejaba Si tenías una construcción No podías verlo Y ahora sí Vale No se puede construir nada Darle a la opción De construir Pero si te deja ver Cosa que me parece Perfecta Muy bien Bien corregido Así que vamos a ver Si nos hace una más Por Dios Esto tarda en hacerse Una Eh ¿Dónde lo ponía? Ajá O sea esto tarda Una hora Doce minutos En hacer uno Y ahora no lo pone Antiguamente sí que no lo ponía Ahora no nos lo pone Bueno Lo dejaremos ahí Haciéndose un ratillo A ver Vale Pues tenemos La cosa de los cofres Ha cambiado Tomás Los baúles de madera Ordenar Cambio rápido Cambio en la barra De objetos A ver Ordenar todo Ok Vale Vamos a ver Por ejemplo Aquí dejamos esto Y la canela No vamos a hacer ingredientes Aquí por ejemplo Que hay ingredientes Pues ahí metemos la canela Mismamente Que sería más bien de cocina Pero bueno Hay cosas de cocina Aquí objetos Historias raras Pues ahí tienes una fregona Para ti Para siempre Vale Pues nada No sé si tengo ahora mismo No creo que lo tenemos en cargo Hemos hecho un vistacillo aquí A ver Teníamos el estofago de agua Que lo mismo Cuando acabamos el juego Somos capaces de dárselo Construir y colocar Esto lo han puesto De manera diferente Mira Aquí te da más explicaciones ¿No? Aquí tienes un sistema de irrigación Bla 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 Te lo explican de otra manera Rueda de agua Motor de agua Nos falta la rueda Como ya vemos Aquí tenemos Que nos falta el estante El estandarte Perdón Y aquí nos falta La farola ¿Vale? Han cambiado un poquito El modo de todo Ok Pues vamos a la ciudad Vamos a echar un vistacillo A la ciudad ¿No? No parece que hayan cambiado Las interacciones Por ejemplo Con los pasajeros Han cambiado No aparentemente Ahora lo que tenemos Elegido en el menú inferior Brilla como más ¿No? Se ve más notable ¿Vale? Vale Vamos a coger una misión Vamos a ver Vamos a ver Las misiones Hola Anthony ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, cuatro Y escape O sea que perfecto Doctor Zou Mi idol Cada vez que pienso de él Mi corazón flota YouTube corazón Bueno, ahora hablan ¿Vale? Me parece Me parece fantástico Que ahora habléis Ojo ¿A qué día estamos hoy? Hoy estamos a domingo Ah, o sea que hay juegos De estos de De buscar las diferencias De vete tú a saber Cómo viene esto, ¿no? Vale Esta es la La fácil La sencilla A ver Ya estamos con las historias ¿Sabes? O sea Esta es una Esta clara Pero es que la segunda No la veo, tío Esto de aquí No Te diría que aquí en medio Pero es que también No lo sé Se ve más o menos igual No sé Algo de color O un acabado Es que no tengo ni idea, tío Es que no veo No veo Venga, aquí Nada ¿Y por aquí? Tampoco ¿Qué le pasa ahí? Si está igual ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa aquí? Si está igual O sea, flipa, tío Que no le pasa nada Si está to perfect Bueno, 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 bueno A ver, la banda tiene que ser una Ah, pues no Toma Por listo Mira, a ver La sombra es una La sombra, tío Mira la sombra Y mira la sombra Hola, que tangada Pero mira la sombra Que está por aquí en medio Y la otra aquí abajo Bueno, 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 bueno Que juego la regla Ni nos tanga Esto, ya estamos A ver, la forma Y el tornillo ¿Ves? Fácil, sencillo Para toda la familia Madre mía, loco A ver, los ranking ¿Han cambiado los premios? Diez mil Bueno, han cambiado lo que dan Cofre de la suerte Y diez Vale, eso está el rollo Fortunato del océano Esto no sé si lo han añadido Fortunato del océano No sé, creo que antes también daban algo de eso Bueno, le sacamos Como mil Ahora de ventaja, ¿sabes? Flipa En un momento Para que vuelvas Vale, no hay por ser domingo Correcto Vale, pues viendo cambios Viendo cambios En esto de aquí Que ha cambiado Bóvidas de invierno, ¿no? Sin más Bueno, ahora puedes conseguir Por dinero cosas Vale, farol de solsticio Esto necesita Las insignias Que correspondan Por cierto ¿Cuántas pasas tenemos? 14.000 Ok 14.000 de pasta Necesitamos tener 30.000 Para ampliar el terreno Así somos ¡Buf! Madre mía Vamos ahí Aquí Porque tenemos una misión Básicamente ¿Qué pasa, Scraps? ¡Guau, guau, guau! ¿Tengo algún hueso para darte o algo? No, no Vale, nada Saludamos a Pinky Salimos Que no, Pinky Que no Dejadme saludar a Sonia Gracias a mí ¿Y por qué no me has dado un más uno? Ah, porque eso me lo has comentado de gratis ¿No? Muy bien Ok Ok ¿Hazamos una foto? Foto Cambia algo en esto Se guarda y listo ¿No? Ah, podía haber escrito algo Me ponía ahí Un texto para guardar ¿Vale? Bueno, vamos a ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Porque seguro que más cosas han cambiado A ver, Albert ¿Qué te pasa con tu vida? Ahora cuando Escuchéis como el tiki-tiki-tiki-tiki-tiki ¿No? Me alegro de verte, Mike A ver Para el museo necesitamos Una grúa mecánica Que nos permita levantar cosas Lo hemos necesitado Una antes en Portia Pero creo que esta vez Nos va a hacer falta una Para implementar el diseño De bus para el museo Estoy pensando en darte Este trabajo ¿Quieres que estará a la altura? Hombre, por supuesto, chaval Perfecto Ya no te preocupes por el resto Tengo muchos encargos para ellos Higgen es el único Que no deja de quejarse No tengo un diagrama Para la grúa Así que tendrás que preguntarle A alguien en el centro de investigación Lo siento Sin problemas, crack Estamos acostumbrados Me mola ir a ver a Petra Bueno, bueno Qué de cambios, eh Qué de cambios Vale, vamos a ver Centro de investigación Tan, 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 tan La verdad es que el museo No recuerdo dónde está, eh También te lo digo Ojo Me están vendiendo ahí Pescadito del bueno Eh, Toddy Me estás vendiendo pescadito del bueno, ¿no? A ver A ver ¿Qué pescad me vendes? Los domingos Esta es que te lo compro, crack Y eso que está a precio rebajado, ¿sabes? Sería a cien Claro, que lo mismo antes valía a cien, ¿sabes? Esta es que te lo compro hoy Otro día que lo necesite lo mismo Pero hoy Esta es que te lo compro Vale, vamos a preguntar a Petra Necesitamos montar una grúa Madre mía ¿Estás buscando construir un cráneo mecánico para Albert? Claro, puedo conseguir un diagrama para eso Seis discos Necesito seis datos para acceder la investigación He visto algunos en Atari y en Vega 5 Así que tengo un general Que hago eso en la investigación He visto algunos en Atari y en Vega 5 Así que sé más o menos Que esperarme Será muy similar al ascensor del Basanio Vale, pues le damos los discos Y pronto tendrá algo para mí Perfecto Aquí ha cambiado algo En principio no, ¿no? Vale, en principio aquí no ha cambiado la cosa, ¿no? No Vale ¿Qué pasa, Merlin? ¿Quieres decirme algo? Sí, sí Te lo traigo, te lo traigo No te preocupes Que sí, que yo te lo traigo Vale Y aquí Ojo, que aquí hemos aumentado A ver, a ver, a ver Teníamos el motor avanzado Teníamos el conjunto de chips de silicio Ok Piedra de poder condensado Una piedra de poder de alta calidad Que da mayores cantidades de energía durante más tiempo Ruinas abandonadas Ojito que tenemos cosas nuevas Weapon Rack Aprender a fabricar Weapon Rack Con cartón compuesto avanzado Cera de abeja ¿Y qué es el Weapon Rack? Se usa pulsando el botón derecho al ratón de intercambio en el centro de investigación Sí, no, ya, ya sé cómo se usa esto Weapon Rack Ojito Training Doomy ¿Puedo entrenar un Doomy? Aprende a fabricar un Doomy A ver, a ver, a ver, a ver Que esto son cosas nuevas El altavoz Que ya tenemos el diagrama El estéreo Que ya lo tenemos Controles de ascensor Vale, yo creo que lo que ha cambiado ahora Es que igual que antes Tendrías que aprenderlo Con las investigaciones de los discos A lo mejor ahora te lo dan aquí Directamente Tienes que aprenderlo de aquí Esto, de todas maneras Como son poquitos discos Vamos a pillarlo Y la piedra de poder Son cuatro Que no tengo en stock ahora mismo Y vamos a ver qué es Tengo yo curiosidad Vale La receta Y la receta Espera, espera, crack Que tengo yo aquí ahora mismo Un Intrículis Que no sé si es de fabricación Pasa, pasa páginas Me mola ahora pasar las páginas Only Only Vale, aquí no es, ¿no? Por lo que veo Vamos a ir para atrás Dale, 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 dale A ver si va a estar para atrás Ahora pasan más lentas las páginas Que antes, ¿eh? También lo noto Como tiene que hacer el sonidito Pues le da unos segunditos Más de retraso Bueno, pues Vamos a investigarlo Es que no me quiero quedar Con la gana De saber qué es eso Esto está igual Esto está igual A ver aquí Vale Un estante para las armas Ah Y el Training Dumi Es para pelear Para entrenar la pelea Y a lo mejor incluso Hasta las dos de experiencia Bueno, consola inteligente Esto antes no lo teníamos El Fuel Pack tampoco Bueno, bueno Que han añadido un par de cosas más O las han cambiado La manera de conseguirlo Vale Tenemos cartón compuesto Que esto no sé si lo teníamos antes Y en principio El resto parece todo igual La música ha sido al garete Afilador Rebel One Bla, 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 bla Aflombra de lino De la prueba de agua Eso estaba todo Quiero recordar Que estaba todo Básicamente igual Bueno No sé si Habrán añadido algo más Lo iremos viendo Como tampoco conocíamos Todo lo que tenía el juego Pues claro Tampoco te puedo decir Pez Burbuja Han añadido nuevos peces Ojito ahí Y en principio Fibra de carbono Creo que esto tampoco estaba Porque yo en su día Ya le eché un vistazo A todo esto Los compresores Creo que tampoco Pero claro Solo lo creo No te lo puedo Asegurar 100% Pez Koi Caballa azul Pez Sabio Vale Han puesto nuevos peces Eso seguro Pez de luz Telaraña Esto antes no estaba Piel de serpiente Bueno yo creo que he añadido Bastantes cosas Y bueno Simplemente Pues lo iremos averiguando Poquito a poco ¿No? Jet engine En la mesa de trabajo Bueno 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 Vamos para la casa Que tenemos que echar Ojo Que pasarlo crack Como te va la vida Pues venga Nos vamos Ole Bueno pues como veis Muchas novedades Muchos cambios La lástima es que Bueno yo por falta de tiempo Voy grabando todo lo que puedo Un día sí Otro también Y os lo voy poniendo Porque luego hay muchos fines de semana Que ando por ahí liado Y me cuesta más Otra cosa de las que vi Antes de que se acabara el juego Es que si nos venimos aquí Al Portia Times Bueno puedes leer los artículos Que ha escrito ella Pero es que aparte Si nos venimos A las últimas páginas Dice Publicación de anuncios ¿Publicamos un anuncio Solo por ver que pasa? Este no A primera página Nos cuesta 100 de oro Ya has puesto un anuncio A ver Bueno nos ha puesto aquí ¿No? Pero si me... Uy 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 ¿Cómo que esperar una semana? Bueno pues esperaremos una semana Albañil local salva el día Gracias... Ojo Noticias emocionantes Gracias a Mike Que trabaja como albañil En nuestra comunidad El Portia Times Ya tiene nueva imprenta Y bla 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 Y les cuenta como se salva el culillo Muy bien Entonces hay que esperar Y la semana que viene Ah no Joder por la semana que viene No ya no lo ha puesto El taller Criscao Que con Mike Almando Puede cumplir cualquier orden Se encuentra justo al exterior De la plaza Peach Bueno Podría haber sido peor Jajaja Vale Eh... Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí A ver a ver a ver Cosas nuevas que vendas Que por cierto De estos necesitábamos Como 6 ¿Verdad? Mira Acima lo compramos A menor precio 1300 Compras 6 Pero... Pero que jugamos Que no sabes que son 220 Que al mundo lo sabes Flipa colega Bueno Ahora mismo los necesitamos ¿Qué se le va a hacer? Vale En un principio Está todo igual Quizá que hayan puesto Los sombreros Estos de paraguas Pero... A priori está todo igual En cuestión de ropa Ojo Ahora se puede comprar aquí Pigmentos Por 92 ¿Para qué necesitamos Nosotros los pigmentos? Para hacer alguna movida Pues mira Si podemos comprar pigmentos Ahora que están rebajados No vamos a gastar Mucha pasta ¿Sabes? Pero es que los pigmentos Vienen muy bien Vale Podemos comprar pigmentos Bueno saberlo Muy bueno saberlo ¿Tú crack? ¿Qué nos ofreces ahora? ¿Algo nuevo? La farola Ya lo tenemos Cámara de citar Relo de cristal Esto de cristal Piggy sofa Ojo ¿Podemos tener bebés? Bueno, 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 bueno Que podemos tener bebés O al menos Eso parece loco Inspección de gremio de comercio Vamos a ver Vamos a ver el tema de ampliaciones A ver si ha cambiado Han tocado algo Hoy como veis está siendo un poco Un día de ver todas las novedades Del juego ya completo Vale Hay gente que nos habla Con volumen Hay gente que no Yo creo que depende un poco Las cuestiones Vale, de momento está todo lo mismo No han añadido nada En cuestión de estructuras nuevas Bueno, texto sin Level 2 Ta 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 Yurjón Level 4 Vale, a ver, a ver Al nivel 2 se desbloquea una función Y en el 4 Le clic en el nivel 4 se activa lo de tener niños Ojito ahí, eh Y esto, nada, ¿no? No se pueden mejorar Cambiar de apariencia Cambiar de apariencia Y esto simplemente mover ¿De acuerdo? Esto lo teníamos Antes te ponía que lo tenías Bueno, bueno, aquí teníamos Máximo, bueno, no he dicho nada Y para mejorar la siguiente Solo una grúa Una grúa, loco Y 50.000 Vamos Ya podemos ganar pasta De alguna manera Porque es que Agüita Y esto necesitamos Las Vale, wonderines Vale, lo del matrimonio Ok Barra de bronce Barra de bronce 20 Si cogemos 20 Si cogemos 20 Pues que A ver, ¿cuánto ocupa? ¡Hala! Pero veis, mira, mira ¿Dónde te ocupa? Desde aquí Hasta aquí No, no, necesito ampliar Necesito ampliar Antes de construir la casa O sea, es que no, 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 no No me da el terreno Para tanto No me da el terreno Para tanto Ya con haber construido esto Y haber perdido un cofre De esos así De manera milagrosa Pues ya no No te digo nada Y te lo digo todo Ok Vale, vamos a pillar un poquito De madera Ojito Que nos da experiencia Con lo cual El subir experiencia ahora Va a ser brutal Si antes nos costaba Ahora va a ser una cosa bestial De hecho No sé qué nivel máximo hay En el juego A ver Vamos a trincar Vamos a trincar del árbol Si soy capaz de dar Mira, ya escucho desde aquí El uno de las máquinas Increíble Vale Te miramos un poquito más De por aquí Un poquito más por aquí Vale Esto suena Bueno Pues ya tenemos los 50 Ya he hecho el tiempo necesario Recogemos la caquita Vamos a saludar aquí A los patitos Y a las gallinas Que no lo he hecho antes Ahí estamos A ver Vale Contenta Contenta La cambiamos A contenta Vamos a por la última gallina Ahí lo tenemos Listo, listo, listo Y aquí como veis De comida 24 de 30 Perfecto Vale Vamos a ver Entonces Vamos a trincar un poquito más de esto Un poquito más de esto Y vamos a terminar Esto Necesitas tener seleccionada En tu barra Rápida ¿Qué pasa? Que no tengo seleccionada Un poquito a primer bugadito A ver Vamos Vamos a ver Esto no es barra rápida Esto es barra rápida ¿Me lo estás diciendo en serio? Madera dura Vamos a ver Es que no me he equivocado ¿Sabes? Tabla de madera dura A ver Nos lo quitamos del inventario Vale Entonces ahora Me la pongo aquí Necesitas tener el objeto seleccionado En tu barra rápida Me estás tomando el pelo ¿Verdad? Vale Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos Vamos a darle A esto La oportunidad Vamos a recuperar Todos los materiales colocados Perfecto Vale Entonces ahora Cogemos ¿Vale? Vamos a cambiar La presión final Te permitimos Que lo que tenías antes Dado que hemos tenido Que incluso Que poner Algún archivito Corrupto Necesitas tener El objeto seleccionado En tu barra de inventario Me lo estás tomando ¿En serio? A ver Si no es Madera dura A ver Tabla de madera dura No sé Ahora mismo estoy flipando ¿Sabes? Es como ¿En serio? Tabla de madera dura A ver A ver Sierra de mesa complementaria Tabla de madera dura Tabla de madera dura Sierra de mesa civil Nivel 1 Vale Aquí puede haber conflicto Creo que aquí se les ha ido la olla Sierra de mesa completa Sierra de mesa completa Pero se supone que es lo mismo Que sierra de mesa civil Es más En el inventario lo tengo Todo junto Reunido Sierra de mesa civil Madera Yo creo que haya habido aquí Un pequeño error ¿No? Ole Ole Que se viene Ajá Vale Ahora estoy flipando un poquito De los pepinillos ¿Sabes? Habla de madera dura Habla de madera compuesta Con lo cual no No, no, no Pues no entiendo Este bugueito Fantástico Fantástico Tabuloso Pues no Que no nos deja Si lo cambiamos de posición En plan A la última Y que no Y tengo 58 Que es que no es Moco de pavo Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Yo lo guardo aquí Lo quito de mi inventario Yo ahora lo cojo Y lo pongo aquí Que no estoy de plástico ¿Sabes? Que ha dicho que no Y es que no Vamos a ver Si es que yo Yo Vamos a ver Vamos a ver Que me parecen muy guay Las novedades Pero si pones Madera dura Por 50 ¿No? Y yo tengo Madera dura Por 58 Es que esta habla De madera dura No hay madera dura Secas No me tangues Que no hay Madera dura A secas Es tabla de madera dura Y a mi Que tu me pongas Aquí dos Me da igual Sigue siendo Tabla de madera dura Ambas Así que me lo coges O me lo coges Es que no puede ser Es que no puede ser Si no habrá un día Mira que yo miro ¿Eh? Madera Bajas 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 Dibujando la madera dura Aquí ¿Sabes? Madera dura De talar Agüita Sin refinar Solo madera dura A veces que han cambiado El modo de la madera dura A ver Vamos a ver Madera dura Más 3 Madera dura ¿Cuánto tengo ahora mismo? 22 A ver si me estoy columpiando yo ¿Sabes? Que me voy ni arriba muy pronto Esto solo me da madera ¿No? Entonces ahora tengo que irme A los árboles tronchos A ver, a ver Madera dura Ya tenemos 30 Vale, o sea Ahora ya se van a poner Muy tequis-miquis Con el tema de los nombrecitos 40 No pasa nada ¿Eh? Resolvemos esto rápido Le mando una ferria y todo Y 40 Venga 48 60 Vale, vale, vale Mira, como sea esta Es que va a ser esta ¿En serio? A ver, ¿qué pone aquí? Madera dura Madera dura ¡Ale! Ya está Nada Tranquilo Que nos hemos calentado Por nada Por nada nos hemos calentado ¿Tú has acabado De tu entrenamiento, crack? ¿Sí? Venga, fantástico Luego vemos tus estadísticas Vale, de momento Pues vamos a irnos ¿Para dónde? Para allá Vale, vamos a venirnos por aquí ¿Por qué estáis...? Ah, que ahora dormís por la noche ¡Hola! ¡Qué guapo! Se juntan para dormir por la noche El mejor momento para farmearlos ¿Por qué están todos dormidos? ¡Hola, hola! Que se vienen a dormir a los sitios Mira, mira Se vienen a los árboles a dormir Bueno, 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 bueno Toque de calidad, ¿eh? Sí, señor Ahora, el otro lado del río Mira cómo está plagado de erizos Ahora hay mogollón ¡Holo! Y hay cangrejos Han cambiado Ahora, ya tenemos cangrejos aquí ahora ¡Uf! Y mogollón, además Bueno, 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 bueno Los... Sí, lo del agua sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, vale Peces, justo aquí al lado de la orilla Vale, vale Oye, oye La cosa está chula Y por cierto, me estoy yendo para donde no es Ahora que me estoy dando cuenta, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Pues mira Vamos a irnos por aquí abajo Después de rayarnos tanto Por aquí hay un par de cangrejos Vamos a hacer una cosa Carne concha Un poco Vale Oye, pues Ni tan mal, ¿eh? Si ahora dan experiencia El levearlo Y la roca También la experiencia Bueno, 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 bueno ¿Cómo vas a subir a la experiencia? Y estos conejillos Siguen dando lo mismo Pero le dejo el pico, hombre Ahí Carne, piel, esces Y 288 Porque son de más nivel Vale, vale, vale Ahora sí que merece la pena Farmearlos Concha arena Y te sube de nivel Vamos a acariciar al caballo Ya que se ha equivocado el botón Aquí el crack Y efectivamente La cinemática ha cambiado Bueno, aquí le sigue Transparentando un poco Pero bueno, sin más Vale Venga, nos subimos Y vamos para arriba Vale Pues oye, mira Han recolocado los bichos Nos han puesto más facilidades Para conseguirlos Y bueno Pues ni tan mal, ¿no? Está bastante bien la cosa Vale Vamos a bordear el lago Venga Dale ¡Dale, hijamelgo! Yo creo que al final Se va a quedar con jamego, ¿eh? Porque los nombres Que me habéis dicho En fin Vamos a poner aquí La rueda La construimos Y tachán, tachán Menuda rueda, Caloku Increíble Podemos entrar aquí Y activarla, ¿no? Pues ya se activa Solo a la mañana por la mañana Pues ya se activa Menuda rueda Le acabamos de montar, ¿sabes? ¡Holo! Oye, habrá que hacerse una foto Con la rueda, ¿no? Ahora Es verdad Tiene que bajar del caballo Vale Cámbiame de postura Por Dios santo Ahí Una posturita normal Sí, por favor El jamego Salga de la foto Ahí lo tenemos Listo Vale, pues para el boom de fotos Venga Vamos, crack ¡Vamos, jamego! Cabalga de nuevo Por cierto Los niveles de 40.000 Y a 59.000 Subimos de nivel Vale, 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 vale No nos han dado nada más Tenemos lo que tenemos Y punto Ok Pues ahora subir de nivel Va a ser mucho más fácil Con lo cual Está bastante guay No sé si nos dejará Bueno, entramos por la puerta Sin que se abra No sé qué he escuchado por aquí No se escucha como aire, ¿no? Una máquina o algo No sé, curioso ¿Y aquí qué ocurre? Instalar el aspersor ¿Por qué tengo que instalar aquí un aspersor? Si alguien me lo puede explicar ¡Hola! ¿Qué ha pasado aquí? Ah, verdad Que el mapa no lo hemos visto Lo que es fuera No me deja mover el mapa Ah, sí, ahora No le hemos visto el mapa Lo que viene a ser Desde que lo han actualizado Entonces nos dicen Que hay zonas de pesca Vale, aquí Aquí Ahora nos la marcan De hecho Esta isla Nos la han vuelto a cubrir Y toda esta zona que vimos también Vale Aquí hay zona de pesca también Yo creo que Han habilitado más zonas O la habilitarán Más tarde O sea que esta isla Tenemos que volver a descubrirla Sin problemas La parada de ID Que nos hace falta El fishing Parada de ID Porque tengo aquí Y aquí marcado Ah, las dos ruinas abandonadas Me imagino No me... A ver Construction info Freen icons Monster icon A ver si... Vale Vamos a poner All Y se supone que Te pone también Los monstruos ¿No? Vale Así no pone nada Y así nos lo pone todo Ok Pues con todo ¿No? Mejor con todo Que no nada Tienda de ropa Super herramientas Escuela Ah, mira Ahora me pone los nombres Y tal Claro Ok, ok, ok Pues listo Construcción info Bla, bla, bla Ya las iremos quitando Tienda granja La princesa calabaza El rancho de Sofi Que abre de 8 a 7 Bueno, 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 bueno Menuda información Tenemos ahora El cuerpo civil De 8 a 23 59 Prácticamente está abierto Todo el día Bueno, a lo que vamos Adit Quiere un sistema De irrigación Para recuperar La granja arbolada Bueno, pues tendremos Que hablar con ellos Y que nos lo digan ¿No? Digo yo Vamos, no sé Pero bueno Ya hemos descubierto Que quieren Instalar irrigación Para la granja Vale Pues habrá que ir Haciendo aspersores ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 5 Esto es la parada 5 Ok Ok 5 Se hace tarde Deberías descansar Nos queda una hora Yo creo que nos da tiempo Aquí están durmiendo ¿No? Sí Vale Pues nada Vamos a irnos a casa Bueno, 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 bueno 40 minutillos Muchas cosas que hacer Tenemos que ir a casa A dormir Voy a poner a Hamelkin Aquí Opa Ay Por cierto Esto ha cambiado La pecera No, no Se le pone comida Y listo Bájate Crack Ol, lo que me ha sacado De la granja Quédate quieto ¿Vale? Mira, yo te acaricio Pero tú quédate quieto Aquí Que te voy a poner A aprender más cosas Venga Muy bien Crack Así, así Vale Ole, ole, ole Ole Vale Venga, nos venimos aquí Y le vamos a poner Otra vez a entrenar Porque Utilización de resistencia De salto Velocidad de recuperación De resistencia Bueno, ha subido bastante A ver La resistencia De carrera Entrenar carrera Entrenar velocidad Entrenar resistencia Entrenar salto Entrenar carrera Venga Pues vamos a entrenar La carrera Para que suba ahí Todo lo que tenga que subir Vale Ay, el corrello El corrello Que no lo hemos visto Que nos vamos sin ver El correo Bueno, a ver Dos piedras de poder Venga, gracias por ayudarnos Venga Ahora, conservar No, cerrar Conservar A ver O sea, conservar Es que te lo den Perfecto Hola Mike No sé si lo sabes Pero nuestro alcalde Ha dado el visto bueno A la construcción De un museo aquí En Portia Está cerca del centro De investigación En la plaza central Y vamos a construirlo nosotros He pensado que podía Interesarte a alguno De nuestros encargos Ven a hablar conmigo Cuando tengas tiempo Gracias Albert Pues el caso es que ya He hablado contigo No te lo creas Gracias al centro De investigación Tenemos un nuevo Buscarreliquias Listo para usarse Este buscador Este buscador Muestra las formas básicas De todos los objetos Que escanees Como es un objeto Tan raro y valioso Tendrá una cuota De mantenimiento De 2000 monedas de oro Que se paga Solo una vez La mejora se puede hacer En cualquier consola En frente de las ruinas Abandonadas Vale Por lo que acabo De entender Uno busca reliquias Listo para usarse Esta es la forma básica De todos los objetos Que escanees O sea es decir Que si yo escaneo Un objeto Igual que antes Lo dejaba por encima Y me lo marcaba Yo creo que si ahora Lo escaneo Me dice lo que contiene Y mantenerlo Cuesta 2000 moneditas De oro Sabes Y así puedes ir Un poco más A lo que realmente Buscas Y no gastar Energía En random A ver lo que toca Bueno No me parece mal Aquí el colega Se duerme Pues listo Bueno pues vamos a dejar El capítulo y yo por aquí El próximo día más Espero que os hayan gustado Todas las novedades Reputación ganada Por la publicación Del artículo Bueno 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 Pues nada Al final sirve de algo Para ganar reputación Así que espero que os haya gustado Como os decía Nos vemos en el próximo Adiós Chao 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 Gracias.